Estuvimos con Sergio, masa, reunidos, nos encontramos, estuvimos charlando, me estuvo explicando sobre el tema del no quórum a nivel nacional por el tema del presupuesto, que se había juntado con la gobernadora María Eugenia Vidal para asegurarle gobernabilidad, para trabajar todo en equipo. La idea es cómo lo hacemos desde acá en Salto, trabajar en equipo para todo, obviamente, para toda la Argentina, ya de que a causa de este no quórum, también nosotros como ciudad, como municipio, nos vemos perjudicados por el tema de la coparticipación, etcétera, etcétera. Y bueno, no, fue algo, una experiencia estuvo buena porque fue algo íntimo. También sobre proyectos que se van a presentar y demás, también estuvimos viendo temas de salud, que eso nosotros venimos trabajando, durante el 2015 estábamos trabajando y estamos esperando en sí que presenten el presupuesto en el municipio con todos los números formalmente. Nosotros, una vez presentado este presupuesto, también queremos, porque ya que a nosotros no nos importa quién es el que presenta las cosas, sino que las cosas se hagan, para que llegue a la gente del pueblo. Hace un ratito estábamos charlando del tema de las ambulancias. Nosotros tenemos conocimiento de que hay un montón de programas de que son no solamente a título de prevención en el hospital, sino también de que viene plata en contraprestación. Es muy importante el tema del hospital, ¿por qué? Porque en estos programas se lleva todo un sistema en el cual se entrevista a la gente, entonces ese mismo programa, al tiempo de que se entrevistó a esa gente, te avisa de cuándo se lo entrevistó, de en qué estado estaba cuando se lo entrevistó, y para volverlo a llamar y para ver cómo sigue ese paciente, para hacer una prevención, ya que obviamente prevenir es lo más barato que le puede llegar a salir al municipio, al hospital. Pero a su vez de eso, vienen a forma de contraprestación, no es que viene plata en billetes, sino que se pueden adquirir en insumos, por ejemplo, una ambulancia, que con este accidente que hubo la semana pasada había una sola ambulancia y casi, gracias a Dios, no hubo víctimas fatales, pero tuvieron que andar muy a las corridas. Entonces, estamos esperando que nos presenten ese presupuesto formal para también presentarles todas estas cosas que estuvimos viendo nosotros, para que a partir de ahora se pueda llevar todos esos procedimientos, ya que hay un montón de programas en los cuales son ricos para el municipio. Nosotros pensamos que el municipio tiene que ser rentable, o sea, de buscar todos los programas en los cuales pueda volver algo para que nosotros tengamos más insumos, para que nosotros tengamos más ambulancias y que todo pueda trabajar como se debe, ¿no?